¡Aquí es un avión de los oloros! Estando de corazón, me ha ido buscando cariño Se rompió el corazón, y nos senté como vimos Romántico y soñador, caballero de un héroe En la sección del amor, ya se ha sufrido un gran amante ¡Cachoria! ¡No voy a tener un hombre que quiere enamorarse! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! El amor que da la vida también te hará vivir Cada vez que te amores, se va con la actividad ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! Para de sufrir, para de llorar